Y vuelven mis seguidores Allá tengo la mujer que me gusta La que me mueve el piso, me tiene enamorado Y tiene un no sé qué que me encanta Que me roba la calma, vivo desesperado Pero yo también soy su traga El que la vuelve loca, con besos y caricias Hay muchos que le echan el cuento Pero viendo un chispero, creo que van a quedar Porque soy el dueño de ella, el que la hace suspirar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a loquiar Es mi traga y yo la de ella, no sé cómo va a nacer Porque todo el que la ve, dice que mujer tan buena No la dejan de mirar, señores tan envidiosos Dímela y que fue de propio, va a discoteca barriera Porque soy el dueño de ella, el que la hace suspirar Puede jurar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Para nuestra amiga de siempre Vivian Duque Escamago ¡Cómo te queremos! Y la parranda será con Jesús Ortiz En el kiosco, mis mejores momentos Ay si tengo la mujer más bonita Para que miro otra, si ella me hace feliz No duden, que es parte de mi vida Y aunque sientan envidia, que siempre es para mí Si piensan que voy a dejarla Que esperen sentado, se van a cansar Te amo y también me ama Que se abran del parche y no insistan más Porque soy el dueño de ella, el que la hace suspirar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Es mi traga y yo la de ella, no sé cómo van a ser Porque todo el que la ve, dice que es mujer tan buena No la dejan de mirar Señora es tan envidioso, y me la llevo este propio La discoteca a barriar Porque soy el dueño de ella, el que la hace suspirar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Soy el que le quita el sueño, el que la pone a gozar Y nuevamente mis amigos Opel y Abrito y Jay Maestro Allá en la duende ¡Viva!